Está grabando ya, déjalo, ¿sí? Ahora va, ya. ¿Estás grabando? ¿Seguro? ¿Qué por eso llegó a eso? ¡Dale! ¡Hombruto! 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 ¡De mí todo lo has tenido! ¡Y hoy en hoy entre tú condenar! ¡Como todo pecador! ¡Alla tú con tu condena! ¡No soy yo quien te perdona! Yo no te guardo rencor Yo te recibo en mis brazos Y en el pecho me dio Porque me veas bebiendo No creas que lo hago por ti Yo no bebo por las cosas Que un día me hiciste a mí Se bebe por alegría No solo se ahogan penas Yo no he pecado contigo Allá tú con tu condena Yo soy el quien te perdona Yo no te guardo rico Yo te recibo en mis brazos Yo no te guardo rencor 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 Yo no te guardo rencor